familias con el permiso de todos ustedes vamos a disfrutar de este manjar sabroso sabroso ahí está el de el de gloria y luego ya está el manjar de la que eres ya nada más pura fresa fresa y eso que está a dieta pero bueno vamos a ver aquí y nada más nos trajeron salsita, esa salsita está sabrosa, se ve rica esa salsita bueno vamos a pepenar